Buenas noches, mi nombre es Juan Ruiz, soy estudiante de la Universidad Panamericana, tercer semestre de Ingeniería de Sistemas. Voy a poner a prueba la instalación del sistema gestor de bases de datos Oracle. Vamos a ingresar al sistema con la sentencia SQL Plus. Vamos a entrar como usuario system y ingresamos la contraseña que asignamos en el momento de instalar el programa. Ya hemos ingresado, como podemos ver, estamos conectados a Oracle Database 11G Enterprise Edition. Ahora vamos a crear tres tablas y luego le vamos a insertar algunos datos. Ok, ya creamos nuestra primera tabla. Vamos a seguir con la segunda. Se va a llamar tabla carretera. Ok. 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 La segunda tabla se lo crea. Vamos con la tercera. Ok. 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 aquí tuvimos acá un error, vamos a corregirlo vamos a asignar solo estos 5 caracteres listo, ya mis 3 tablas fueron creadas, ahora vamos a insertar los datos que corresponden a cada una de esas tablas vamos a insertar los datos que confils de sac belongadíe vamos a insertar los datos vamos a insertar los datos que graban Y si te caemos de inserto menos Este es nuestro primer dato, vamos a insertar otros tres y cambiaremos con esta tabla. Y si te caemos de inserto menos Y si te caemos de inserto menos Listo, así es como quedó definida la tabla. Como vemos, la parte de los datos que insertamos y ahora vamos a seguir con las otras dos tablas que tenemos para insertarle datos. Ok, aquí ya insertamos los datos de la tabla carreteras, vamos a mostrar como quedó la tabla. Seguimos con la tabla de ciudad. Ok, aquí ya está. Ok, aquí ya está. Ok, aquí ya está. Ahora vamos a hacer una consulta donde nos muestre los datos, todos los datos de el consorcio o la concesión con número de ID 951. Ok, ahí ya nos filtra solo los datos de esa concesión. Vamos a hacer una consulta de la carretera que nos muestre solo el nombre de la carretera con ID 55. Ok, solo nos filtra el nombre de la carretera solicitada. Vamos a hacer una consulta de la carretera. Vamos a hacer una consulta de la carretera.